Si mis cálculos son correctos, vas a ver algo acojonante. Ya sé que es absurdo, pero soñé que el hombre desee. No quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. No quiero asustarte. No quiero asustarte. ¿Sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este? ¿Quién? Jack Barton. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Jugaremos a un juego. Esto es lo que pasará si pierdes. ¡Ada! 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 ¿Ha visto? No ha sido nada. Pero siempre empieza de esta forma. ¡Traédmelo aquí! ¡Ven aquí! ¡Va a hablar contigo! ¡Cabrón! Cuando salga de aquí, te voy a dejar el culo nuevo. ¿Conoces a este superhéroe? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encantaste en Conan el Bárbaro! Si me necesitas, mi culo y yo estaremos por aquí. ¡Hemos mirado todo el camión, gilipollas! ¡No tiene nada! ¡Y estás fuera de tu barrio, niño de ciudad! ¡Quiero tu placa! ¡Quiero tu arma! ¡Te voy a joder! ¿Quién coño te crees que eres? Se cree que es Rambo. Rambo es una nena. ¡Jack! ¿Quién muere? ¡Tú decides! Muy buenas. Pues vamos a jugar a un juegazo del año 2001. Este Thunder Heroes. Bueno, decir que este juego lo conocí gracias al canal de Wild Wolf. ¡Lo cancelaron! ¿Tú decides llamarse la palabra... ¡Dios mío! ¡Que alguien me ayude! ¡Uarse por llamarte! ¡Mucho zouasasta! ¡Uuxú! Perdona por llamarte Jack! ¡¿Ajplausos de fundación! y bueno, si no estáis suscritos a su canal, cosa que dudo, pues nada, dadle al pause, os suscribís y luego volvéis a ver el vídeo, así que va por en la partida, vamos a meter el crédito y a comenzar, nos explican aquí que hay el rey de los demonios que ha roto el cristal de la paz, hace 6 trozos, que tal, que nos ha dividido por ahí y para recuperar la paz, pues vamos a ir nosotros a base de hostias a recuperar los cristales, el amigo Will se coge aquí a la chica esta y yo voy a cogerme a Fred. cojo a Fred simplemente porque domina los tipos de magia, bueno, los botones, pues tenemos 4 botones, los puñetazos, o tenemos las pataditas estas, que no las voy a utilizar, el salto que prácticamente pues tampoco lo voy a utilizar, y luego el botón de magia, magias tenemos de 3 tipos, la azul que es de fuego, la marrón que es de viento, que son las dos que domina Fred, y luego el azul que es de agua, que es para mí no vale mucho esa magia, y ya vamos a ir al primer tipo, ahora vamos a ir hostias, aquí, ahora en cuanto venga voy a soltar la magia, no hay que escatimar a la hora de gastar las magias, y para el fondo me gustan a bien, porque no van a dar muchas, no van a dar muchas magias, también nos van a dar bastante energía, el tipo ese se convierte ahí en un palo, y nos lo cargamos y nos da ahí energía. la música está muy, muy bien, bien, la verdad es que su juego está muy bien, muy entretenido, todo una joya, ahí tenemos un pollete también, como digo, generoso tanto en dar magia como en dar energía, una de estas nos va a dar energía otra vez, ahí está, los objetos estos no se pueden coger y tener, se lanzan para donde miran, lo lanzan, una de estas nos va a dar la roja, que es la que tenemos, ahí está, y ya está, podemos llevar hasta 6 magias, luego disponemos de 3 vidas y 2 que nos darán por punto, una a los 150.000 y otra a los 350.000, esto es un cubo con mierda, que lo que hace es que se provoque un terremoto, le damos a estos, y ahora en cuanto salga el oso este, el dobo ese, nos los cargamos a otros, y ahora saldrán los palitos, ahí están, decir que con dos veces hacia delante hacemos esa carrera, un cuchillito para ti, otro para ti, vamos aquí a esto, y magia, nos dan ahí la fruta que no nos interesa, y otra vez, nos damos el pollito, y vamos a coger las dos magias, aunque si es que no las vamos a tirar todas, bueno, vamos ya, pues se o si, bueno, ya vamos a primero a este, decir que en el jefe, el primer apócito que sale, te da energía, a este que nos lo cargaremos, y luego será seleccionado, y ahora sí, vamos con el boss, la tía esta, aquí en cuanto sale el apócito, magia, y ahora lo mismo otra vez, en cuanto sale, magia, dejamos la energía, ahora como tenemos la azul, que prácticamente no podemos hacer nada, pegamos así, otra patín, nos cogemos la magia, y venga, la verdad es que es un juego bastante sencillete, hasta que llegas a los peces finales, me quedan ahí, un toquecillo, y ya está, y ahora como he comentado, o si no lo he comentado, lo comento, que en cuanto acaban la fase, aparte de cargar, de rellenar de la energía, te dan tres magias, o sea, si te guardas cuatro, no vas a tener cuatro, vas a tener tres, ahora tengo la marrón, a ver qué tres me dan, recuperamos el primer cristal, y aquí podemos cambiar de personaje, solo esta vez, esta es la que ha aparecido nueva, que tiene el poder del agua, igual que este, pero me parece, esos dos son lamentables, creo, así que, voy a seguir con Fred, aquí le tiramos la bombita, nos aparecen los más cabrones del juego, que son estos, estas cosas raras, con esa chistera, que las habrá dejado Juan Tamariz, y aquí nos los cargamos, nos lo olvido todo, aquí esta es la primera transformación del jefe, y aquí pasa hasta de tirarle nada, aunque podría tirárselo, porque así pasa de acá, sigue tomando, y esta que no me gusta, también, hay que estar al loro, cuando el tío levanta el vuelo, el este, el loro ese, o lo que sea ese, una música cantada, espectacular, aquí nos esperamos a que salga este de aquí, y en cuanto sale, le tiramos la magia, y nos pegamos a los cinco, siempre que sea una magia, o bien el viento, o bien el fuego, aquí tiramos otra, todos muertos, y nos dan dos, joder, que cojo el puto palo este, que no me gusta, ahora aquí salgamos a esos dos, y terremoto, y a este, hostiazo, voy a quitarme la mierda del tubo este, hostiazo a estos, mierda, ven aquí, se puede cortar el combo, y así hacerlo infinito, pero yo lo paso, yo lo voy dando de hostias, a todos los que salen, una por aquí, y otra por allá, y a tomar por culo, con eso yo, no hay que escatimar, aquí a tope, va, me acaban la segunda guida, joder, ahora me quitaré esta mierda, bueno, que ya me la he quitado, y ya llegamos al notoriano, esto genera unas barras de energía, que hay que activarlo, en cuanto salen todos los activas, y ya está, y ahora, con una magia, de dos cargas, para ir a la gata esta, para que no moleste, y llegamos a la transformación segunda, en este monstruo verde, este Hulti AliExpress, hostias, no vas a empezar, nos apartamos, y ahora, otra vez, ese es el que nos va a dar energía, lo duchamos para que darnoslo ahora, le falta un duque, nos da, mierda, la paso a la piedra, le meto la magia, y ahora me da, la energía, joder, joder, te la copo, joder, a ver, espera, joder, 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 Vamos de ahí. Saltamos. Y acabamos con él. La verdad es que lo he hecho bastante mal. Recuperamos el segundo cristal. Me encanta la música de este juego también. Es impresionante, la verdad. Fue estupendo. No vuelven ahora las tres magias. Vuelvo este atrás. Decir que eso no te quita la gira, solo que te paraliza, veis, aquí te va a quitar la gira. Pogemos esta mierda de magia. ¡Joder! La otra. ¡No! Le ha tirado con la gira de la hostia. Ahí está. Este de la magia. Vamos a sacar aquí a la peña. Activamos esto. Vamos a tirar aquí a todos. ¡Mierda! Vale, ven por el culo. No me complico. Esto a la mierda. Esto para ti. Y tiramos nada hacia esta. Tenemos tres azules. ¡Qué asco, tío! Vale. Vamos a ir a todos. A la energía. Y nada, seguimos. ¡Ah, muy bien! Cuchillo para ti, ¿no? ¡Joder! Los cabrones, cuando les da por tirarte la mierda esa... Me toca un poco las pelotas, la verdad. Vamos a quedarnos a este haciéndole aquí. ¡Mierda! ¡Esta la mierda tú, ya! ¡Joder, mierda! Me gusta en él. O sea, a este me quito el azul. Le da otra azul, joder. A ver. Quitamos rápido. Vamos a hacer al dos aquí. Pasando a la vieja. ¡Joder! 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 ¡Mierda! O sea, me ha cambiado de lado. Uno de estos creo que me va a dar energía, la grande. Me paso por sí, porque sí. ¡Ah! Me da un poquillo de suerte, para que no me haya matado. El problema es que como avanza, pues te puedes comer los vapores esos. Me vuelve a dar energía, perfecto. Me da igual que me des, pues si no me quita. Ahora sí que, esa sí que no me ha gustado. Tengo la energía, me cago en la puta. Deja ya, era por detrás. No se ponen los cabrones en donde está el humo. ¡Joder, puta! Y bueno, continuamos. Cuchillitos aquí, para los robots. Uno para cada uno, para que no se peleen. ¡Joder! ¡Joder! Ahí se le peleen ya, cuando van a disparar los robots estos. ¡Magia! Volvemos a coger energía. Nos quitamos, que está ese... ¿Qué va a disparar? Toma. Toma, que no va a pastillas de goma, que son para dos. Que decía... Que decía antes, no sé si se irá diciendo. ¡Joder! ¡Joder! Ahí, cargándonos a esta gente, tiramos a otra magia. Venga. Avanzamos, nos ponemos aquí, que salen dos. Uno. Y otro. Me quito. Y vamos a tirar la magia. Ahí tenemos el pollito. Tiramos la tarraba, desde aquí. Tiramos la magia, que no la vale. Ya tiramos la otra, ahora, en cuanto se ola ese. Vamos a dar una azul. Una roja. Tenemos ahora seis, en cuanto se ola esa. Y llegamos a la gente. ¡Joder! Se tiró ya la primera. Este es el que nos va a dar la energía. Ahí está. Tiramos la magia, aquí sin cortarnos un pelo. Otra vez. Vamos a hacer esto, que va. Antes de que otra aparezca. Otra magia. Brutal la música. Otra más. A ver qué nos da. La azul. Le damos una hostia, ya lo tenemos muerto. Voy a esperar la coger mesa y me vamos a juntitos. Me podría esperarme más, si quisiese. Pero es que solo le queda un toque. Voy a intentar cargarme con un salto. Ahí está. La única vez que voy a utilizar eso. Pero es para matarme al jefe. Me ven por el culo. Venga, vamos para adelante. A ver qué nos da. Y recuperamos el tercer cristal. Había un par de veces que se me ha bloqueado el juego en este momento. Pero bueno, he tenido suerte de que no. A ver, tenemos ahí la energía. Para activarlo ya mismo. Ahí está. Róbalo chiquito. Yo paso en este juego, no cojo las armas que nos dan. La verdad es que en la mayoría de Kitten Ups, una puta mierda todo. Cualquier objeto que te dé. Joder, el tío. Está puesto aquí farruco. A ver si nos da algo. No nos da nada. Creo que adelante hay un pollo, me parece. Joder, hija de puta. Me ha dado ahí una patada gratis. La cabrona. Y encima no me da nada. A mí tiene Gargo a estos dos. Antes de que salga ese. ¿Me das algo? No. Voy a tirar la magia. Nos dan aquí la energía que nos traga todo. Hostiazo. Y la azul que no me gusta. Mira, tira. Ahora se convierte en el palo ese. Ahí lo tenemos. ¿Así me da algo? No. No, no. Aquí llego y toma. Cuando hay muchos, lo mejor es que le pegas aquí una hostia y la toma por. A ver si le tengo un buen paso. O sea, ya los puntos no nos valen para nada. A no ser que quieras hacer aquí miles y miles de puntos. Que para eso lo que se debería hacer es, cuando estás en un jefe, siempre matarte al alcohito que te sale sin matar al jefe. Salgamos a esos dos, falta uno ahí. Este. Nos salen estos lobos. Lobos perros o lo que sea esto. Vamos a activar esto en cuanto salen unos cuantos aquí. Venga, vamos. Nos cargamos aquí con facilidad, con la magia para las rojas. Venga, enhorabuena. Que te haga un salto aquí, hijo de puta. Que nos valiente aquí el follete. Vamos a liciar aquí a la meña. cogemos esto ya ostias como tengo el azul le pego a ese voy a coger la espada porque si ya está porque la voy a quitar enseguida con esto ahora nos sale el viejo este de bola de dragón bueno empezaremos la primera lección ante todo tienes que pedirle que te de las bragas esta es la primera lección con la tortiga y todo mierda voy a tirarle aquí a la primera magia este no muere la cojo sale no es magia así cortamos también lo suyo tenemos el bombazo magia magia a ver que nos da la azul se la volvemos a tirar cogemos la azul ostiazos a ver que nos da perfecto la marrón otra vez a ver que nos da ahora la verde a este no se le puede hacer el instrumento para ello y es más y no creo que llegar y lo tremen ida sabe y la fase 6 es casi son todos en esta fase este es el más difícil de los que hay junto con el final el espadazo el hijo de puta este otro estamos en la madre que nos parió aquí no puedo arriesgar ni media no me dan energía vuelvo a tirarme la mafia me viene esto al celo en el entero nada ahora no llevo ya este bueno Bueno, ahí tenemos un chiquito. Vaya pasada de hostias. Vaya palazos que me ha delijo de la luna. A ti. He llegado a un punto al final que no puedes coger del pollo. Pero bueno, ya que le tienes por el culo. Ahí está, ahí vamos juntos. Bien, nos va a dar una de las buenas. Muy bien. Ahora está. Estoy haciendo de puta madre. A ver que este me dará algo también. Ah. Energía que no me va a llevar a nada. Y nada, seguimos avanzando. Tenemos aquí la que quitará. Ahora nos hagan los gusanos. El hambre a la primera se lo come. La cajita esta. Nos quitamos. Este te tira una... Aparte de las cerrarañas estas, te tira también unos mocos verdes que sí que te quitan energía. Bien, me ha dado por detrás. Me ha dado una magia. Me ha dado una roja. Perfecto. Tira. Tira. Tira aquí nuestras mierdas. Mierda, ¡ay! No es mal que les ha pillado lejos Pero aún así El tío me ha dado Magia Energía Y nueva magia Ahí estamos Una azul Este nos viene bien Este es el más difícil Si lo quiero que lo he dicho Joder Tiramos a la peña Y ahora en cuanto avancemos Activaremos esto Tenemos ahí un poquito Y ahora lo activa Sin darme cuenta Queriendo darle Joder Ay, me cojo el pollo Dios que mal Vamos a quitarnos A todos los que usamos Estos de mierda Joder Joder Energía Esto creo que no llego A tirarlo para allá A este sí No, ahí no A la Los dos a tomar por el culo Y magia roja De puta madre A este creo que al principio Hay que ir directamente a por él A darle de hostias Venga Venga Baja Tiramos una posada de hostias A ese también Aquí nos quitamos Mierda Mira cuando va a tirar Que pena Que pena que de dos azules Me quito Mierda 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 Pero va Directamente La esta La picamos Le quito Vamos a tirar Esas abejas O lo que sea eso Hay que no Trae magia Que ya es hora De coger una ¡Ah! Ya tiro Y a tomar por duro Quitamos Mierda Tiramos la magia Quitamos a tiempo Hacemos esto Nuevamente la lanzamos A ver si me da una buena La verde Aprovecho para darle Aunque me dé Y me la doy Y nos lo cargamos Ahí está Vamos muy bien Vamos muy bien Por el que ya llegamos A la última fase Así que venga A ver si no me matan Ninguna Recuperamos el quinto Cristal Y ahora vamos al botrás El primero que nos sale Es el de la segunda fase No nos sale No nos sale de la primera fase El este Aquí sí que es importante Que tras el Cuando volvamos a pelear Contra el que hemos acabado de matar Tener todas las magias Intentar tener seis magias Mierda Vamos a borrar la energía Pero ya Me ha dado una de gratis Y los ha dañado a los dos Me voy a coger la magia De aquí La azul sí que no me interesa Así que le doy de hostia A ver si me da Tiempo A agarrarme al otro Para cogerme La magia que me dé A este Saltamos Ponemos esta Y ahora Acabamos con el primero Y vamos con el abuelo Creo que es Sí Tiramos esto Y una magia Aquí en la primera No quiero agarrarme Aún tengo cuatro O sea que De momento va bien Ahora sí que le doy Me cojo esto Me voy a poner Mierda este Y ahora en cuanto venga Pues toma A ver cuál me da Me da una roja Mierda Un minuto de ahí Porque me estaba dando Ahí está Lo tenemos ya casi A ver Dame una buena No Un poquito Ya sí Mierda A ver si me da una buena Ahora sí Voy a cogérmelo antes Y acabamelo ya Pero ya Ahora aquí rápidamente Voy a tener que tirar dos magias Para cargarme A Al alcolito Intentar Que me dé la energía Ahí vuelve a estar El tipo este Vamos No Me he equivocado Magia Voy a tirarle Dos seguidas Porque Ahí está A ver si me cargo a ese Que ese me tiene que dar la energía Quitao El azul Que no me va a elevar a nada Mierda Y ahora le voy a la azul Mierda Joder Tiro Tiro Una magia Ya No lo tiro Tampoco Y le queda Una demasiada energía De darle un azul Joder Y que sea Me la cojo Mierda Tiro la magia Porque luego ya Con el jefe final Ya no te sale No Tiro esta Vale Joder Tiro 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 Me mato la vida Ah Cabrón No sé Ya tenemos tres Mierda Joder Se lo van a dar por el culo Voy a tirarle una magia Y otra Mierda No lo cargamos Bueno Y hay mierda Hijo de puta Me han dejado eso Para el culo Llegamos ya al jefe final Ahora no nos salen acólitos O sea que con esto Es lo que tenemos que pasar Mierda Mierda Eh Pero si me he quitado Voy a tirarle la magia Porque si me mata Pues La voy a desaprovechar O sea Mierda Tiro Vamos a quitar Vamos a quitar esta mierda De aquí Que era lo que intentaba Antes Salto Mira Joder Tiro Cabrón Joder Bien Lo pillamos bien ahí Antes de que meter el espadazo Yo creo que esto es un truquete Que si lo pillas así Pues Por lo menos Esta primera parte Te la puedes Acabar bien Mierda He cogido la puta espada Venga Ya vamos con la primera transformación Ahora Vamos a ver Se convierte en un ogro Una cosa hechirrara Me pega un puñetazo Voy a tirarle las tres magias Seguidas Porque si me mata Me volverán a dar tres Y ahora Hostia Y se está hablando ahora Cuidado ahora Que nos tira ahí Unas bolas Muy bien Le corto la magia suya Se la corto otra vez Nos quitamos Venga ya La última bola Que ha dado Un poquito Pero por qué no Les quitamos Hostia Cabrón Muy bajo Un poquito Mierda Cabrón Nos apartamos Cierra el remolino Pues toma hostias Mierda Ah Bien Lo tenemos ya pasado Porque ahora nos mata Y cómete a este hijo de puta Pues ahí está Es la primera vez que me lo paso He probado ya Tres o cuatro veces No lo he probado muchas veces Y nada Aquí está El nombrecito Vamos a ponerlo Ahí está No da tiempo Ahí Me equivoco Y nada Recuperamos El último cristal Y Ya esto Ya es que no lo he visto Lo vi en la partida de Will Pero no me acuerdo Del final Así que vamos a ver Qué pasa Aparece el viejo ese Los tres malos Esos Los tres Jefes Chungos El otro viejo No sé quién es Y ya está Pues a base de hostias Hemos Conseguido la paz Agradecer a Will Por su partida Y por lo menos Haberme Mostrado este Grandísimo juego Así que Un abrazo Y nada Me despido Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!